... Agrupaciones políticas, sociales y sindicales masivamente están aquí en la subida de la autopista La Plata a Buenos Aires, como decíamos, para después juntos marchar al centro de la ciudad. Ayer el presidente del astillero juntó a los gerentes de producción y no iban a continuar con las obras para Venezuela, con el Eva Perón, no van a continuar con las reparaciones. Hay distintos puntos en la ciudad donde están haciéndose cortes. Esto se debe al apoyo astillero por la situación que se está viviendo. Estamos acompañando, estamos totalmente en desacuerdo con las políticas que está llevando adelante este gobierno, avanzadas sobre los trabajadores. Particularmente acá en La Plata, somos seis facultades en total que estamos en toma, en toma activa, es decir, clases públicas garantizadas para todos los estudiantes. Estamos tratando, bueno, obviamente, de continuar y asegurar de una mejor manera las medidas de seguridad, las medidas de corte. Esta toma, digo, es activa porque entendemos, digo, que las clases tienen que estar, digo, tenemos que estar entre los compañeros, los docentes, digo, tenemos apoyo de los docentes, tenemos apoyo de los no docentes. La toma, particularmente la toma es por el reclamo de los salarios, es por el salario docente, es por más presupuesto para las universidades, digo, estamos a dos días de que se firme el presupuesto. Ayer vine y no había ya, y hoy vine otra vez y, bueno, espero que me den algo. Así de esta manera, en las puertas de la delegación de GONET, la gente está retirando sus bidones de agua. Recién acaba de llegar el primer camión, son dos los que vienen acá por la mañana. La gente que nosotros pudimos conversar nos manifestaba que es muy desordenada la entrega de estos bidones de agua, sabido es el problema que hay con el agua aquí en la zona, en GONET, fundamentalmente. Yo me vengo con la bicicleta, casi porque tengo 80 años, y pago el agua, y tengo que buscar el agua. ¿Qué culpa tiene, no? Vengo casi todos los días, no hay horario. Como ves, estamos esperando, pagamos la cuota de APSA hace dos años, y distribuyen el agua, que es poco. Aquí en la madera era en la 36, y entraron los chorros, y me anotaron a la dueña, y como tienen las cámaras, y llamaron a la policía, y la policía se aceptó al toque, entonces, gracias a Dios que a las dueñas, los lideraron, ya no es tan bueno, que los malditos chorros, bueno, se escaparon. Según dice la información de la policía, dice que daba a la señora, y un peón, y una chica, que lo entraron al comando, y estaban amarradas, con las manos atadas, y gracias a Dios que lo salvaron, y bueno, yo me imagino que los chorros los amarraron, de todo lo que tenían, los sacaron, y tremendo campo que es capaz que escaparon, cuando ellos llegaron a la policía, y el comando, creo que ya los chicos no se donde estaban. Un fuerte operativo nos decía, usted dice que pudieron ir por la parte trasera del comercio. Venía por 24, llevo el semáforo, estaba en rojo, espero que se ponga en verde, salgo, y cuando salgo, venía en la moto, no sé de dónde salió, y me impacta en la parte de atrás del auto. Muy fuerte, porque además, te corrió el auto. Sí, sí, giré, y medio trompo, y mirando por el otro lado de donde venía. Muy lastimada la persona que van a. Por suerte estaba consciente, lo único que tenía era un golpe en el pecho, y nada más. ¿Venía solo en el auto? Sí, sí, venía solo. Pero bueno, el accidentado, por suerte, lo único que tenía era un dolor en el pecho, nada más. ¿Qué era fue esto? No, menos 10 de la tarde, no sé. ¿Venía solo en el pecho? Sí, sí, vine solo. En el mes de junio decidimos nuevamente reforzar el apoyo social del gobierno a los que más lo necesitan. Y entonces lo que hicimos fue aumentar el monto de esa comida que reciben los comedores escolares, que ya está en lo que va del año en un 30%. Aumentar el plan Más Vida, que es el plan alimentario más grande de la provincia, que ya con lo que vamos a anunciar hoy va a estar en un 45% de aumento. Adelantar el pago de aguinaldos, porque entendíamos que junio era un mes que ya era difícil, y además subir las jubilaciones mínimas y las asignaciones familiares. Con eso sumamos, hasta el día de hoy, 700 millones adicionales a lo que teníamos en el presupuesto, para atender, para estar donde más se necesita. Y hoy vamos a anunciar 500 millones más. Los reclamos concretos, en primera instancia, serían Astilleros Río Santiago, que es todo un símbolo de lucha. Durante muchos años, sea que bueno, resistido, que en el astillero, y hoy sí, con las políticas neoliberales que hay, que se profundizan y que se acentúan más, hay una grave crisis. Más que de los, qué bueno, trabajadores, creo que es el gobierno el que está instalando vaciamiento de la empresa, despidos, que bueno, hubieron descuentos. Esa, bueno, con una primera instancia como acción regional. Y después que no escapamos, que la coyuntura nacional, desde el Estado, que están despidiendo que muchos trabajadores. Y hoy, mira, justamente en el Consejo Deliberante va a haber una sesión especial, donde se va a tratar con la emergencia sanitaria, cosa que nos afecta a nosotros como, bueno, trabajadores, porque se van a debatir. A mi hija me la, un asesino al volante, borracho, ebrio, me la mató. Y hoy en día él está en libertad, yo no tengo a mi hija. Y el reclamo es ese, que queremos pedir justicia para que él esté detenido. Lo único que estamos pidiendo, porque a mi hija no me la va a volver nadie, y este muchacho está como si nada, no le sacaron su registro, no le sacaron su licencia de enfermero, porque es enfermero del hospital de Romero. Y bueno, él sigue trabajando como si nada, y acá estamos. Él sabe lo que hizo, se tiene que presentar, y decir las cosas como fue, porque estaba muy, muy alcoolizado. ¿Cuándo fue este hecho? El 5 de agosto, el 5 de agosto. ¿En qué lugar? En 31 y 38. ¿La persona manejaba alcoolizado? Sí, 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 sí. Hasta familiares de él le han dicho que estaba alcoolizado, que bueno, viste cómo es la cosa. Cuando algo se sabe, enseguida se empieza a hablar, pero nadie viene a la fiscalía y declara, aunque sea anónimamente, amigos y todo de él, que él venía alcoolizado. Comenzó a desarrollarse en la jornada de hoy, el primer día de medida de fuerza que se va a extender por espacio de 48 horas de parte de los docentes de la provincia de Buenos Aires. La actividad en las escuelas de la región estuvo prácticamente paralizada. El acatamiento a la medida tuvo una fuerte incidencia, aunque en algunos establecimientos, docentes concurrieron a clases, fueron minoría. Muchos alumnos decidieron pegar el faltazo a las escuelas, en tanto se notó fuertemente este paro de los docentes. Hasta ahora se completaron 16 días de huelga, convocadas por gremios nacionales y provinciales. Y para recuperar esos días perdidos y llegar a los 189 que marca el calendario vigente, el ciclo electivo debería extenderse hasta mediados de enero. El conflicto docente ya cumple nueve meses y desde el gobierno insisten con una oferta salarial menor a la inflación proyectada para este año que superará el 40... Un mimo al alma, un empujón para seguir adelante, sobre todo trabajando para el pueblo, para mi país. ¿Qué estás haciendo actualmente? Estoy haciendo una gira por todo el país de más de 80 conciertos en distintas localidades, capitales, pueblitos, con esta gira que se llama Juego a Primón, 35 años. Vamos a estar acá en el Coliseo el día 6 de octubre también. La música es sinónimo de alegría. ¿Es difícil hacer música en estos momentos? ¿No cuenta lo que está viviendo la gente? No, yo creo que en estos momentos más que nunca el artista tiene que poder abrir una puerta de esperanza y de buena onda y una visión positiva. Yo desde que nací que hay crisis en el país. Es lo más estable que hemos tenido en el país son las crisis y el zorro. Siempre estuvo el zorro en la tele y siempre tuvimos crisis. No me acuerdo cuándo no estuvimos en crisis.